Bueno, con las expectativas de resolver, por un lado, el edificio de Sarmiento y 4 de Abril, la finalización de ese edificio y la posibilidad de continuidad de Polivalente y del IPAT. Nosotros hemos venido haciendo gestiones con Cristian, con el Secretario de Gobierno, lo que nos ha planteado el Intendente y con la preocupación que tenemos. En principio, hay una resolución de funcionamiento en la Casa del Deporte, de una parte, que ha sido pintada precisamente con otros objetivos, pero nos parece que la situación de hoy y la urgencia lo demanda. Hemos tenido reuniones con la universidad, donde hay una parte de rectorado a disposición para funcionamiento también. Estamos viendo dos edificios. Todo esto sería IPAT Polivalente, ¿no es cierto? Estos dos lugares, fundamentalmente, Universidad y Casa del Deporte. Y después, la posibilidad de alquilar para el conservatorio. Estaría mañana viniendo gente de provincia con un rango de jerarquía. Primero, para tener una dimensión de la situación, donde hay más de mil alumnos y 500 alumnos sin clase. Y en segundo lugar, para poder tener una reunión con todos los sectores. alumnos, docentes, gremios, municipios, la comunidad educativa en general. Y a partir de ahí, ver cómo destrabamos esta situación, cómo podemos avanzar, cómo se finaliza el edificio, qué va a pasar con el edificio del conservatorio para el cual se había cedido un terreno. Bueno, son las situaciones... Para tener un poco de precisiones, menos incertidumbre. Bueno, para tener menos incertidumbre y además, porque a nosotros nos parece que es imprescindible que la gente de provincia esté presente en este tipo de situaciones. ¿Son otras escuelas provinciales? Son escuelas que dependen de las provincias, sí. Casa del Deporte y el rectorado, ¿para cuándo estarían a disposición del IPAT? Bueno, yo voy a hablar por la universidad y hablar por la Casa del Deporte. En lo que hace a la universidad, está prevista una reunión entre hoy a la tarde y mañana. Hay una disposición de aulas. Veremos si segundo o tercer piso a la universidad ha puesto a disposición. Nos parece que es un gesto a la altura de las circunstancias y muy bueno. Yo tuve una reunión ayer y rápidamente se confirmó que esa disponibilidad de la universidad está en la Casa del Deporte. Lo resolvimos el sábado a la mañana en una reunión con el intendente. disponer de la Casa del Deporte y ahí ha estado trabajando Cristian. Ahora Cristian, son medidas que se pueden considerar transitorias estas, de ocupar dependencias. Sí, sí, por supuesto. La verdad que vamos, en primer lugar, a la finalización completa de las obras de Polivalente. Como estaba hablando en julio, nosotros la hemos ponderado desde el principio de año, en la carta acuerdo, en las reuniones de EGD, en donde consideramos la prioridad era la finalización del edificio de 4 de abril. Bueno, la verdad que nos lleva a la situación a buscar lugares alternativos. Hoy a la mañana estuve con inspectoras de área y con la directora de Polivalente viendo la funcionalidad de la Casa del Deporte. Y la verdad que la municipalidad había hecho un muy buen trabajo ahí. Está refaccionado, está restaurado. Y bueno, vamos a tener la certeza de que Polivalente va a seguir funcionando ahí. Ya lo decidimos, hoy a la tarde ya vamos a empezar con alguna tarea de llevarnos las cosas de la Casa del Deporte y ver cómo podemos empezar a trasladar las cosas. ¿Qué dicen desde Provincia respecto de la continuidad de la obra de Polivalente? Bueno, por ahora no tuvimos muchas certezas. Nosotros, nos lo pusimos en la carta acuerdo con el Ministro. Bueno, la verdad que esperamos que venga algún funcionario provincial no solamente a darnos respuesta a nosotros, sino también a la comunidad, lo cual nosotros siempre atendemos, pero bueno, necesitan otro tipo de certezas y que la obra se termine y que termine, digamos, una espera de más de 20 años. Esto nosotros lo consideramos y lo vamos a poner en agenda siempre y lo vamos a sostener. Para el Conservatorio de Música, ¿es más difícil encontrar un edificio acorde para ellos? La funcionalidad es distinta. Lo que hicimos fue recorrer algunas locaciones que nos fueron llegando a medida que se enteraron de la problemática y de la clausura completa del edificio. Lo que hicimos fue ver algunas locaciones. Es un poco más complejo, pero no me parece imposible ver y darle también un destino. Hasta tanto también se concrete el comienzo de su obra. ¿Se está cerca de conseguir algo? Sí, sí, estuvimos viendo ya dos o tres locaciones. Bueno, esperemos concretar en esta semana ya para lo antes posible poder funcionar. ¿Se viene de toda la matrícula que alcanza a mil alumnos más y a 80 o 90 profesores en un mismo edificio? ¿De conservatorio? Sí, sí, son una matrícula alrededor de 700 y otros tantos profesores. No, no, conseguir un edificio para funcionar por completo. ¿Se fueron conformes? Estamos recorriendo. Por ahora estamos... La gente no se va conforme porque la situación es de mucha tensión y lo que están requiriendo es respuestas. También lo que nosotros planteamos que hay algunas cuestiones que el municipio puede resolver y otras que necesitamos la posibilidad de apoyo y de respuestas de la provincia. Nosotros tenemos certeza desde la información de que mañana están viajando funcionarios provinciales a Tandil. Gracias. 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 Gracias.